Se prepara la selección argentina para los atos amistosos previo a la Copa América en esta llave ventana, como se le dice ahora, FIFA. Aquí vemos la imagen de Julián Álvarez. Llegaron prácticamente todos, falta Nicolás Valentini, el hombre de boca, con ausencias resonantes, insoslayables, como la de Lionel Messi, con esa pequeña lesión muscular que no le permitirá ser parte de estos dos partidos. Tampoco Pablo Dybala y por eso aparece una idea de ver a Julián Álvarez con Lautaro Martínez juntos en el mismo equipo. Siempre es Lautaro o es Julián, el 9 de la selección argentina. Ante la falta de Messi, la ausencia de Messi, puede ser una de las alternativas. Convocó a Guido Rodríguez, el futbolista del Betis, por la lesión de Ezequiel Palacios. Ezequiel Palacios está jugando en el Bayern Leverkusen, que es el equipo sensación del fútbol europeo, dirigido por Xavi Alonso, es líder de la Bundesliga, le va a arrebatar el título si sigue así al Bayern Múnich. Está invicto y está teniendo un enorme nivel, un gran nivel. Ezequiel Palacios lamentablemente se lesionó. Una Argentina que tiene rivales de poca categoría, algo que fue punto de conflicto entre Lionel Scaloni y el Chiquitapia, cuando le dijeron poneme rivales que me exijan, que me sirvan, porque El Salvador y Costa Rica, un poquito más Costa Rica, de la mano de Gustavo Alfaro, pero no tienen relieve, no tienen nivel. Estamos hablando del campeón del mundo. Claro, como llevar un equipo de la NBA para jugar con, no sé, Deportivo Roca, mi club. Exactamente, es un poquito más, ponele, pero no corresponde, digamos, el nivel de los rivales para una exigencia de la selección argentina. Por ejemplo, Brasil va a jugar contra Inglaterra y contra España. Un montón. Es difícil. Nivel. Claro, finales del mundo. Vos necesitas la exigencia de cara a la Copa América. Ecuador va a jugar con Guatemala, un rival de la línea de Argentina, pero después tiene un partido con Italia. Tiene uno exigente. Colombia, estoy haciendo el repaso de las elecciones importantes de Sudamérica. España y Rumania. Nosotros, con El Salvador y Costa Rica, esta gira se previó con Costa de Marfil y Nigeria, que en definitiva eran los finalistas de la Copa África, nivel medio, y se bajó y no se pudo concretar amistosos de nivel. Bueno, con este contexto se prepara la selección argentina de cara a la ventana, la última de preparación para la Copa América que se nos viene a mitad de año.